Bueno, Camilo, ¿qué más puedo hacer con esta impresora? Bueno, yo les comentaba inicialmente que podemos conectar a los dispositivos móviles y que más fácil que todo lo que digamos en nuestra vida en el teléfono, pero podemos hacer más fácil. Esta impresora tiene acá unos iconos que es importante que conozcamos. Ya como veíamos, está el icono de conexión Wi-Fi y el icono de la reina alámbrica directa. Este botón, este segundo botón, tiene que tener la luz así en color blanco y tiene que estar fija, lo que nos está indicando que ya podemos empezar a interactuar. Ya con los dispositivos móviles, tenemos que hacerles un rastreo como tal de nuestras conexiones. Vamos a ver acá, vamos acá a nuestras redes. Y acá por ejemplo me aparece la impresora, aparece Direct45HPDY3700. ¿Por qué no aparece la referencia? Aparece la familia de impresoras. Entonces va a aparecer siempre 3700. Ella es una INCADVantage 3775, no hay ningún problema. Nos conectamos a ella, ella nos va a pedir una contraseña, la contraseña va a ser del 1 al 8 siempre. Hasta este momento no hay ningún cambio. Y le vamos a conectar. De esa manera ya está. Y de esta forma se instala o se puede interactuar con los dispositivos con aplicaciones también móviles. Como les decía, imprimir una foto, hacer un escaneo en nuestro teléfono es mucho más fácil que recurrir 100% a un computador. Entonces esta es una herramienta que tiene esta impresora. Ok, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo envío? Ok, ya lo que tenemos que tener en cuenta es que en la página del Apple Store, o también en dado caso a Android, pues podemos descargar aplicaciones como HPI Print o IO Remote. Esta IO Remote nos va a permitir también a generar escaneos. Entonces va a ser mucho más fácil. Podemos empezar a identificar nuestra máquina, agregarla y ya empezar a hacer el rastreo del dispositivo y de esta manera lo podemos hacer. Ok, o sea acá esperamos que... Ya directamente ya busquemos nuestros dispositivos en la conexión y ya nos vamos a agregar acá por si ya está. Entonces acá ya apareció nuestra red, aparece la conexión, nos saca los niveles de tinta. Esta es una actualización que tuvo el software en donde podemos hacer escaneos, escanear las nubes, escanear el correo electrónico y pues también un tema de impresión de fotos. Entonces hagamos una muy sencilla y es un escaneo a email. Entonces, vamos a ver acá. Acá vamos a hacer nuestro escaneo. Vamos a poner una hoja. Recordemos algo dentro de la máquina y es que esta máquina maneja una tecnología que se llama HP Scroll Scan. Entonces ella va a tener una guía. Ella siempre hace la guía de aquí para acá. Vamos a ponerla. Ella tiene que estar asegurada y este botón que está intermedio entre la copia negro y el color tiene que empezar a parpadear. Esto nos está indicando que podemos empezar a trabajar. Ya con el escaneo, pues acá también en la aplicación hay opciones como dependiendo si es desde el panel, si tuviese ADF, pues ya sirve para otras máquinas también de HP. Y vamos a hacer la opción de escaneo. Y vamos a hacer la opción de escaneo. Ella directamente va a empezar a hacer la captura y que más fácil que tenerlo directamente con el dispositivo. Acá nos dice que ya está completa y que es lo bueno de esta aplicación también. Entonces podemos, como dicen literalmente, jugar con ella. Podemos ajustar algunos tamaños, podemos cambiar la perspectiva. De pronto queremos solamente alguna parte, lo podemos hacer. Después de hacer todos esos ajustes, ya podemos acá seleccionar, va a recortar. Si queremos guardar imagen, PDF o podemos enviar. Buenísimo. Bueno Camilo, la pregunta que todo el mundo está teniendo es, si yo tengo las fotos en el smartphone, ¿cómo hago para imprimirlas? Bueno, primero tratar de sacarlas de ahí porque siempre quedan como encerradas en el teléfono, en redes sociales. Y que más fácil que imprimirlo con muy buena calidad. Importante tener el tema de papel. Los papeles que se recomiendan que sean Premium Glossy. Hay muy buenas marcas también en el mercado. Y el objetivo de este papel es que normalmente siempre tiene un brillo que permite que la tinta se vea de una mejor manera y genera pues unos mejores contrastes en el momento de la fotografía. La ubicación del papel es que la parte brillante va hacia el frente. Entonces, acá vamos a ubicar nuestro papel. Cerramos nuestra pestaña para que tengas la guía. Acá está. Y pues ya vamos a nuestro teléfono. Recordemos que ya nos habíamos conectado de manera inicial a la red directa de la impresora. Hay dos aplicaciones con las cuales podemos interactuar con la conexión inalámbrica. Para las fotos usemos la de HPI Prim, que es una de las más fáciles también y pues permite los ajustes que les voy a mostrar. Entonces, acá seleccionamos nuestra foto. ¿Sí? Acá ya vamos a la parte de Preview. Ahí aparece nuestra foto. ¿Sí? Y acá aparece la máquina relacionada. Y por último le damos imprimir. Ok. Entonces, ahí directamente pues hace su conexión. Allá hace la magia sola. Y hace la magia. Entonces, lo bueno también es que la máquina tiene pues tintas en colorantes, que es el cartucho de color. Lo que permite pues muy buena claridad, contrastes, colores. Y pues la verdad tenemos muy buenas tecnologías en la parte de impresión al final. Y las tintas negras son pigmentadas. Entonces, permite que el color negro sea mucho más oscuro. Incluso en un documento, si incluimos en calidad borrador, pues va a permitir pues una muy buena calidad. Como dicen por ahí, un negro más negro. Exactamente. Va por ese lado. Ok. Entonces, ya vamos a ver cómo ve la foto. Es una foto que imprimimos en un tamaño de 10x15. También depende mucho del dispositivo, ¿no? Recordemos que tiene que trabajar de la mano, el teléfono y también la impresora. Y pues muchas veces la velocidad de respuesta depende de ese dispositivo que nosotros estamos como interactuando. Entonces, ahí va nuestra foto. ¿Sí? Una gran pregunta, Camilo. Si en algún momento alguien dice, oiga, a mí me encanta esta impresora, pero tengo la duda que siempre sale, ¿puedo imprimir sin bordes? Depende mucho del programa porque, por ejemplo, hay algunas que siempre van a anclar el programa a que quede una parte sin bordes. Ok. Entonces, no hay limitación con eso, pero sí hay que depender mucho de los programas, de los ajustes porque algunos ya vienen predeterminados. Ok. Acá estamos sacando entonces un documento. Acá vamos a imprimir otra foto, que fue la que enviamos porque teníamos una como ya guardada en cola, entonces nos vamos a permitir sacar otra foto también. Y pues bueno, ¿qué más? ¿Cuántas puedo tener en cola? Depende mucho también del dispositivo, pues la máquina va a tener una capacidad de poder tener, no sé, diciendo exactamente depende mucho porque no todas las fotos pesan igual. ¿Sí? Pero acá nosotros tuvimos dos fotos, una foto anterior, seleccionamos nuevamente otra y pues ya nos salen las dos fotografías. Ok, pero a nivel de copias sí son nueve, ¿cierto? Nueve copias. Debemos tener en cuenta que ponemos nuestro documento en la parte de arriba, él ya hace la captura y vamos a sacar las nueve copias. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a ver acá. Y ahí están nuestras dos. Están viendo unos colores muy bonitos. Y acá ya está la imagen que enviamos. Sí, entonces estaban las dos, las seleccionamos y salieron. En el hipotético caso que quisiera cancelarlo porque me equivoqué, la X, ¿cierto? La X, o en dado caso acá también tenemos la opción de generar la cancelación. Ok, vamos a ver cómo salieron. Como pueden ver, no se sale la tinta. Pese a que acabo de imprimir. Sí. Y eso, recordar mucho que depende mucho del tipo de papel. Ok. Bueno Camilo, y cuando quiero imprimir un documento, ¿cómo lo hago? Claro, es muy fácil. Recordemos que la aplicación de HPI Print tiene la opción de imprimir un documento e imprimir una foto. Entonces, ella nos va a enviar directamente en el dispositivo, en los documentos que tengamos. Por ejemplo, acá tenemos un PDF. Recordemos que tiene que estar conectada a nuestra impresora. Tiene que aparecer en la parte de abajo la disponibilidad de ella. Si no, pues entramos nuevamente en las redes. Acá aparece el dispositivo, damos la opción de impresión. Y pues ya empieza a generar la comunicación con ella y la impresión sale de eso. Lo bueno es que ella imprime muy rápido. Entonces, vuelvo y retomo el tema de que parte mucho es de la conectividad que tengan los dos dispositivos. De ahí ya está. Mucho más fácil de imprimir. Está bastante rápido. Y si tenemos de pronto algún archivo en la nube o algo así, pues no va a depender del computador. Es una buena ventaja. Esto es con impresión directa. Pero recordemos que también trae HPI Print. Que es el correo electrónico que tiene la máquina. Yo lo mando al correo y ella automáticamente lo hace. Ella tiene un correo electrónico. Debemos entrar a una página que se llama HP Connect. Donde ya podemos configurar. Anclamos nuestra impresora. El dominio siempre hace en arroba hpimprint.com. Y antes de eso podemos poner el nombre que queramos. De la empresa. De pronto es nuestra mascota. Lo que queramos. Y eso es mucho más fácil. Eso es lo que integramos. Acá están nuestros dos documentos. Y pues fácilmente vamos a tener la oportunidad de imprimir todo sin ningún problema. Perfecto. Bueno Camilo, lo esperamos en texetera.co. Perfecto. Ok.